Tenemos el siguiente de nuestros participantes esta noche, ustedes ya lo conocen, uno de los DJs de mayor rating en el estado de Morelos, se los dejo, las tornamesas a cargo de DJ Edgar Miller, adelante. Todo lo que quiero decir, vas a responder con, ya, siempre a los servicios, ¿entendrán? Sí, siempre a los servicios. Bueno, pues, aprendes rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En torno a mesas, DJ Edgar Miller. ¡Suscríbete al canal! 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 Edgar Miller, DJ Esa noche para ti Escucha ¡Sano, San Rique! ¡Sano, San Rique! Eso es para toda la banda esta noche Vamos a saltar Vamos a brincar, vamos a reventarnos esta noche Hoy estamos festejando a mi compadre Noé Muchas gracias, muchos abrazos La música Tecno a cargo de Edgar Miller, DJ This is for your body This is for your soul This is for your body This is for your soul This is for your body 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.